Juntos para mantenernos informados, lunes, miércoles y viernes, www.aidmedia.mx. Acompáñame en las breves informativas. ¿Qué tal? Bienvenidos a las breves informativas. Mi nombre es Alonso Herrera Trejo y a través de AID Media, aquí los lunes, miércoles y viernes, te estaré acompañando a lo largo del día. Muchas gracias a todos ustedes por sus valiosas opiniones, por sus interacciones que tienen con nosotros y también a quienes se han puesto en comunicación vía telefónica al 1-74-8066. La clave helada es 722 para que si tú también te quieres poner en comunicación por alguna queja, denuncia, petición o comentario, lo hagas. Ponte en comunicación con nosotros 1-74-8066. Por cierto, bueno, pues quiero agradecer a Oscar Vázquez Campos por su comentario. Me dice, Alonso, me da muchísimo gusto saber de usted. Yo lo escucho desde que usted trabajó en una emisora de radio que se llamó El y Ella 92.5, que bueno, más tarde se convertiría en amor. Así es, efectivamente, ahí inicié mi carrera profesional prácticamente como locutor y posteriormente pues se dio la oportunidad de ingresar a diversos medios de comunicación y bueno, pues también de ser conductor de diversos noticieros, entre ellos ahora, actualmente aquí en ID Media, en donde me encuentro a la orden de todos y cada uno de ustedes. Y vamos a iniciar con la información. Rescata, protección civil y bomberos de Toluca. Un hombre que quedó atrapado en un derrumbe de una vivienda y vaya que han tenido mucho trabajo los bomberos de Toluca porque también se abocaron a apagar un incendio en un accidente que se presentó en los carriles laterales de Paseo Toyocan. Personal de Coordinación de Protección Civil y Bomberos de Toluca en conjunto con el Servicio de Urgencias del Estado de México, SUEM, realizaron maniobras de rescate de un trabajador atrapado en una cepa tras su derrumbe en una vivienda ubicada en la calle de Pino Suárez y excamino a Parque Sierra Morelos en la delegación de San Marcos y Achihuacaltepec, cerca del mediodía del martes se registró un derrumbe ocasionado por las maniobras de una retroexcavadora que removía la tierra. De inmediato los cuerpos de emergencias a bordo de las unidades 25, 66 y 09 llegaron al lugar donde con ayuda de vecinos retiraron la tierra para sacar al trabajador de 56 años de edad que afortunadamente presentó lesiones menores y que ya se encuentra estable. El tiempo de respuesta de los cuerpos de emergencia una vez que se recibió la llamada de auxilio fue de cinco minutos, mientras que las labores de rescate lograron durar 30 minutos. En otro servicio, como le decía, los servicios de emergencia como son los bomberos brindaron apoyo preventivo de seguridad derivado de un accidente de tránsito y conato de incendio en el que se vieron involucrados dos vehículos particulares, esto en los carriles laterales de Paseo Toyocan a la altura de la zona industrial sin que se reportaran personas lesionadas y únicamente daños materiales y el susto. De acuerdo con el reporte, el incidente se registró a las ocho de la mañana, por lo que una vez recibida la llamada de emergencia, se trasladaron al lugar elementos de bomberos y dos unidades para prestar el servicio preventivo y sofocar el conato de incendio de un vehículo tipo Corvette con placas del Estado de México que resultó dañado después de un accidente en donde también intervino una camioneta tipo Jeep con placas de circulación del Estado de Guerrero con el propósito de reducir en calles y avenidas de la capital accidentes viales, la Coordinación de Protección Civil y Bomberos recomienda a las y los conductores mantener su distancia, respetar los límites de velocidad y también los señalamientos de tránsito. Así que ahí están las cosas en cuanto al reporte de algunos servicios de emergencia que surgieron y que fueron atendidos por parte de bomberos que siempre están al pendiente, bomberos de la ciudad de Toluca. Así que bueno, pues un abrazo y una felicitación desde este lugar a todos y cada uno de ellos que siempre velan por la seguridad de los toluqueños. Nosotros nos encontramos más adelante en las breves informativas. Soy Alonso Herrera Trejo y en un momento aquí lo veo por Aidy Media. Juntos para mantenernos informados, lunes, miércoles y viernes, www.aidmedia.mx. Acompáñame en las breves informativas.